Con un horma de esperanza y dedos de clavellina Va tejiendo su sombrero, la maravita más linda Qué finas que son sus cebras, tan finas como ella misma Ay, ¿quién fue el abrazo y drogo o el banal de su poesía? Para cantarte la roma, una canción de toquilla Dime linda manadita, si es verdad que en tus vigilias Dejes en agua delgada o en diamante cristalizas Y ese sombrero tan breve, que más que sombrero es grisa Pues que en tus dedos de pétalos, de rosas, verdos y mirios Están tejiendo un sombrero, con rayos de luna india Y por qué haciendo milagros Aún tus ojos no me miran En al car de tamarindo, de oro, incienso y mira Y si acaso por robar, al creador sus malditas Aunque tejiendo las estrellas, de los santales te quitan Y te encarcelan solosas, las viejas de Eucaristía Pero no guardes silencio, tu secreto no me digas Sigue en tu alma de esperanza, tejiendo sueños de aliviar Y diciendo a labios quedos, oraciones de ambrosía Deje, 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 deje dorar Con dedos de clavellina Deje, deje, deje dorar y hunde Mis besos a tu pupilla Deje, 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 deje dorar